Muy buenas tardes a todos los que estáis en España, buenos días a los que estáis viendo este webinar desde Latinoamérica. Mi nombre es Nacho Villoc y me gustaría compartir durante un rato las reflexiones sobre la aventura de innovar. Antes de nada, permitidme que os recuerde la estructura del webinar. Yo estaré hablando durante aproximadamente media hora, 25-35 minutos, luego hay unos 5 minutos de descanso para que podáis enviar vuestras preguntas y luego estaré respondiendo las otras durante 10, 15, 20 minutos el tiempo que requiera contestar aquellas preguntas. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar de la aventura de innovar. Me gusta mucho la idea de aventura y de innovación porque aventura, etimológicamente, significa lo que está por venir, significa aquello que va a llegar y el porvenir es el futuro, que es algo que va muy unido innovación. Sobre todo, la aventura supone que pueden pasar cosas que no esperamos, pueden ocurrir resultados imprevistos, supone asumir algunos riesgos, salir de la zona de confort. Cuando vamos a hacer algo que es cierto, predecible, medible y que hemos hecho antes, no es una aventura y desde luego no estaremos innovando. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué os parecen estos logotipos? ¿Cuáles diríais que son innovación? Veréis que aquí está Twitter, LinkedIn, Amazon, Skype, Uber, todos estos servicios en la web, servicios digitales, que muchos han empezado hace muy poco tiempo, hace cuatro o cinco años, que han sido disruptivos y han cambiado radicalmente las reglas del juego de los otros competidores y que todos reconocemos como innovación. Pero de repente vemos aquí también Nespresso o Starbucks. ¿Son innovadores? ¿Realmente ha innovado el mundo del café? O fijaros, el iPad. El iPad fue innovación cuando Steve Jobs lo presentó por primera vez en 2009 y el iPad 2. ¿El iPad 2 fue innovación? ¿O fue solamente una mejora? O el Segway, el Segway este que nunca llegó a este artículo, este artilugio de transporte urbano que nunca ha llegado a popularizarse. Es innovación. ¿Y qué me decís de 3M? Fijaros, 3M es una fábrica, es una empresa que hace el post-it, la cinta americana, el scotch brittles, el papel de lija. Es innovador una empresa que lleva desde 1902, lleva más de 120, ya casi 115 años haciendo negocios. Pensad que, por ejemplo, 3M actualmente tiene un catálogo con más de 55.000 referencias, de las cuales 38.000 son patentes suyas. Y además, casi el 40% de su facturación es de productos desarrollados en los últimos cinco años. A mí me parece innovador, aunque no sean cosas tan digitales como las otras. Sobre todo esto, vamos a reflexionar en los próximos minutos. Entonces, ¿qué es innovación? Empieza por IN, acaba por ON, es investigación, es invención, es inversión en I más de más I. Lo que sí parece claro es que tiene que haber dos elementos, el dinero y las ideas. Las ideas representan la novedad y el dinero representa el valor. Para que haya innovación tenemos que encontrar estos dos elementos, novedad y valor. Y un tercero, la implantación, que luego llegaremos. Pero, ¿cuál es realmente la dinámica entre ellos? Porque convertir el dinero en ideas no es innovación, eso es investigación. Y España es un país que dedica mucho dinero a la investigación. Con todos los recortes que ha habido, sigue estando en la media de sus países comparables a la Unión Europea. Pero realmente, investigación no supone capturar el valor de esa inversión. Y en eso no estamos haciéndolo muy bien. Sin embargo, convertir las ideas en dinero es el retorno de esa inversión, eso sí que es innovación. Sería un poco como convertir el know-how en cash flow, convertir las ideas en facturas. Es entonces cuando capturamos el retorno de esa inversión inicial. Así que, con estos elementos de novedad y valor, estaríamos hablando de que innovación es la implantación de nuevos servicios, nuevos mercados, nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos, lo que sea, siempre que aporten un valor. Valor que, aquí lo he representado monetariamente, no únicamente es monetario. No confundamos valor y precio. Hay valor en intangibles, hay valor en responsabilidad social, hay valor en creación de marca, hay otros muchos en sostenibilidad. Pero por lo menos quedemos con las dos ideas. Para que haya innovación, tiene que haber novedad y valor. Ya tenemos el qué. Una pequeña chuleta, para no despistarnos y para no perdernos, los antiguos marineros, para no perderse, los aventureros y descubridores, llevaban una rosa de los vientos. Fijaros que en esta rosa hay muchos rumbos, todos tienen que ver con la innovación y hacia el norte marca la novedad. Y hacia el sur, el valor. Podemos viajar hacia el valor sin perder de vista la novedad. Y hacia la novedad sin perder de vista el valor. Es un poco el eje principal. Pero luego vemos que la novedad, que la innovación, comienza por el este, por la creatividad y se pone en la implantación por el oeste. Igual que el sol sale por el este y se pone por el oeste. La creatividad es el principio. Y si no hemos implantado, si el sol no se ha puesto, el día no se ha acabado. No hemos completado el ciclo de la innovación. Vemos por eso que en la parte del este, cerca de la creatividad, está la inspiración, está la exploración, está la imaginación, toda esa parte de hemisferio derecho. Luego veremos otros rumbos, como son el de la inspiración y el de la investigación. Son dos rumbos, los dos funcionan. La inspiración es más creativa del hemisferio derecho, la investigación es más metódica, más reiterativa, más de laboratorio, más de experimentar y prototipar de hemisferio izquierdo. Los dos rumbos valen, hay distintas estrategias, pero no confundamos uno con otro. Importante, veréis que abajo hay dos rumbos, con dos preguntas. ¿Qué pasaría si, what if y why not? ¿Por qué no? Son dos preguntas clave en un proceso de innovación. Porque cuando creemos que tenemos todas las respuestas y dejamos de preguntarnos, posiblemente estemos dejando ya de innovar. Y por último, hay dos rumbos que quiero que me gusta que queden claros. Exploración y explotación. Ese es el gran desafío de las empresas, es encontrar ese equilibrio entre explorar y explotar. Explorar nuevas oportunidades y explotar las que ya tenemos. Sobre todo esto, iremos profundizando un poquito más adelante, pero tengamos claro esta brújula con estos rumbos para no perdernos en lo que viene a continuación. Ya tenemos qué es. Entonces, ¿dónde podemos innovar? Pues, ¿dónde podemos innovar? Voy a centrarme en dos de los ejemplos que hemos visto al principio. En el mundo del café, por ejemplo, se puede innovar en un grano molido en agua caliente. Es algo que se conoce desde hace 20 siglos. Y realmente, pues, está el café americano, el café italiano, el café ruso, el café cubano, pero sigue siendo la misma fórmula. De repente encontramos cómo dos empresas inician dos caminos bastante distintos. Implican algo nuevo, una nueva experiencia en torno al café. En el caso de Starbucks, en las cafeterías, en el caso de Nespresso, en la casa, es nuevo e incorporan valor. Un frappuccino cuesta cuatro euros y un café normal cuesta uno y medio. Me diréis que si no hay valor, hay el medio. En el caso de las cápsulas de Nespresso, se convierte en algo aspiracional, que luego otros muchos continúan y luego hablaremos un poquito de cómo siguen las estrategias de innovación a los que han ido por delante. Y son dos ejemplos de cómo incluso algo como es un commodity, como era el café, en el que tan antiguo casi como la historia de la humanidad, se pueden encontrar nuevas fórmulas de nuevas experiencias de usuario en torno a esta marca que impliquen un valor. Por lo tanto, si se puede llegar a innovar en un commodity, yo soy de los que cree que se puede innovar en todo, en cualquier territorio. Pero, ¿cuándo hemos hecho que se puede innovar en todo, pero se puede innovar siempre? Pues cuando queremos resultados ciertos, predecibles, medibles y asegurados, no vamos a innovar. No queremos que el piloto de un jumbo con 200 pasajeros innove cuando está aterrizando. En ese momento, queremos que tenga el resultado cierto, medible, predecible y seguro. No tiene que haber margen para el error. Tiene que aplicar lo que ha hecho 500 veces antes en el simulador y 2.000 veces en todos los vuelos que haya hecho posteriores. No es momento para innovar. Porque la idea de innovar supone, como decíamos antes, esa aventura supone resultados impredecibles, supone asumir riesgos, supone que las cosas no salgan como habías esperado. Y es algo que con frecuencia ocurre, lo que no es un desperdicio, al contrario, es un aprendizaje positivo. En tema de innovación, igual que no existen resultados ciertos y predecibles, no existen carreteras conocidas. No existen mapas. Caminos conocidos nunca nos van a llevar a lugares desconocidos. Si vamos siguiendo un camino, y un camino ya establecido con cada desvío, con cada hito, con cada esto, estaremos mejorando, estaremos optimizando, estaremos adaptando, estaremos evolucionando, pero difícilmente vamos a estar innovando a menos que haya una posibilidad de llegar a otro camino. Como decimos un poco en España, nos estaríamos dejando mucho jamón, cerca del hueso, si estamos yendo solamente a lo predecible. Fijaros, he puesto aquí esta señal como el camino a lo inesperado, porque no es un error lo inesperado, es más, muchos de los productos que vemos habitualmente asociados a innovación son resultados inesperados. Pensad, he puesto aquí una pequeña gama, la penicilina, la dinamita, la aspirina, la Coca-Cola, el Viagra, el Post-it, el microondas... La lista es interminable. No son productos que se estuviesen buscando. Fueron cosas que se encontraron cuando estaban buscando otra cosa. Eso es lo que en innovación se conoce como serindipia. No es casualidad, no es suerte, es una actitud de investigación y que es lo suficientemente receptiva para identificar el valor de hallazgos no previstos en la hoja de ruta inicial. Si investigáis, y esto son pocos deberes que os pongo, cómo descubrió Nobel la dinamita o Fleming la penicilina, os daréis cuenta que efectivamente no era algo que estaban buscando, o cómo se descubrió el microondas cuando un científico se dio cuenta por casualidad que la pantalla de microondas con la que estaba trabajando para comunicaciones le derretía las chocolatinas que tenía en su bolsillo. Son casualidades unidas a una actitud curiosa, abierta y receptiva de encontrar ese valor. Hemos visto el cuándo, el qué y el cómo. Vamos a centrarnos ya un poco en las posibles estrategias de innovación, que es uno de los temas que vamos a tratar en este webinar. Estrategias hay muchas, tácticas y herramientas muchas más. Todas valen, no hay unas mejores u otras peores, hay unas más apropiadas u otras más idóneas en función de los recursos que tengamos, de nuestras capacidades, del tamaño del desafío que busquemos, de cuál sea el área de trabajo en la que estamos haciendo. Entonces no pensemos con que vamos a quedarnos con una recomendación o con otra. Verlo como la innovación como un proceso, y esta es posiblemente la más sencilla de todas, ayuda a sistematizarlo. Es más, siempre tener un proceso ayuda a explicarlo, ayuda a explicar a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, a nuestros jefes, a nuestros inversores qué es lo que vamos a hacer y ayuda a medirlo, ya que no parece que son solamente ocurrencias que van ocurriendo sin más. Entonces, la idea de cadena de valor la tenemos todos muy interiorizada en nuestros sectores. O sea, cualquier industria, cualquier sector, me da igual que sea el turismo, que sea industrial, que sea de servicios, que sea financiero, que sea seguros, tiene una cadena de valor más o menos larga, con unos eslabones que están unidos entre ellos. Bueno, pues si tomásemos cada uno de esos eslabones, y aquí llega la estrategia, cada uno de esos eslabones, o casi mejor, el punto de contacto entre ellos, y aplicamos sobre ellos lo que se llama un escamper, ya os contaré qué es, trabajamos sobre ese eslabón y encontraremos que cambiando el producto, cambiando el proceso, probablemente tengamos un resultado distinto. Decía Einstein que seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente es de necios, y eso vale lo mismo en el mundo corporativo, en el mundo profesional y en el mundo personal. Sin embargo, cuando en la cadena de valor cambiamos algo, cambiamos un pequeño eslabón, posiblemente eso tenga un efecto dominó, o un efecto mariposa, y llegan a un resultado totalmente distinto. Entonces, ¿qué es escamper? Vamos a recordar estas siglas, escamper, y lo voy a leer para no trasladar ninguna vez, es sustituir, es cambiar, es adaptar, modificar, poner en orden, eliminar o reemplazar. Imaginaros que un eslabón dado de la cadena de valor, el que vosotros queráis, cada uno en vuestra industria, eso lo tomamos y decimos, ¿qué pasa si esto lo cambio? ¿Qué pasa si lo modifico? ¿Qué pasa si lo elimino y luego más sencillo? ¿Qué pasa si lo digitalizo? Pensad que hoy muchas de las startups que están empezando, lo que hacen es que van a por un eslabón en concreto de la cadena de valor y lo hacen mucho mejor que la empresa, que la industria original. Y puede ser la distribución, puede ser la logística, puede ser la producción, puede ser la generación de los contenidos, puede ser el análisis de los riesgos. Entonces, cada uno de esos componentes lo vamos a analizar, a separar y aplicarle esta motriz de hacerlo más pequeño, ver qué está haciendo otra industria en ese mismo campo y cómo puedo incorporar o aprender de ella, ver qué pasa si lo puedo modificar, encoger, digitalizar, reemplazar, en fin. Esto es aplicar el escamper y veréis enseguida cómo esto lo que permite es que involucrar a todos los equipos de la organización, cada uno en su vertical y luego que haya una coordinación y haya una comunicación entre ellos. Pero es una forma muy efectiva de activar una estrategia de innovación transversal a toda la organización. Sería muchas veces aplicable de forma evolutiva cuando ya tenemos esa cadena de valor creada, cuando tenemos ya unos productos encarrilados. Otra estrategia que se habla mucho es la del Océano Azul, el Blue Ocean of Innovation. Es un libro que tiene ese título, Océano Azul de Innovación y básicamente sería, por resumirlo, es el o te distingues o te extingues. El mar rojo está rojo de la sangre de los competidores. En casi todos los segmentos estamos compitiendo con unos que lo hacen mejor, otros que lo hacen más barato, otros que lo hacen más rápido y todos mirándonos un poco de reojo. Las guerras de precios siempre destruyen valor. Siempre hay alguien que pueda hacerlo más barato, que pueda hacer plazos más cortos, que lo pueda hacer en China y luego yo lo hago en Afganistán, y luego yo lo hago en Nigeria y encuentro otro proveedor y le aprieto un poco más los plazos financieros. Esas guerras destruyen valor. Se puede, cuando uno se consigue un Océano Azul, y hay muchos ejemplos, un Océano Azul típico es el del circo del sol, cómo reinventó la experiencia del circo, un negocio que iba en declive y, por ejemplo, inventó el circo sin animales, o cómo la Renault, cómo el Space inventó el concepto del monovolumen, o cómo el modelo de la tablet o el iPhone, el smartphone, vía Apple, es otro ejemplo muy clásico, aunque, por supuesto, llegar a un Océano Azul no quiere decir que dentro de seis meses no te vayan a llegar otros, no te vayan a seguir. Incluso es lo normal, que lleguen otros competidores si realmente hay algo que, hay una propuesta de valor. IKEA reinventó el mundo del bricolaje casero y de los muebles, el propio Nespresso, hemos dicho antes que reinventó el cómo tomar el café en casa, y hay otras muchas marcas ya con cafeteras, con cápsulas, pero puedes buscar un espacio, una zona en la que no haya nadie, aquí llegamos a hablar de una innovación más disruptiva. Cuando leíamos la anterior, la del proceso era adaptativa y evolutiva, y aquí estamos creando una categoría distinta, y esto, ¿cómo se puede hacer esto? Pues realmente buscando insights de clientes y utilizando herramientas más de tipo design thinking y buscando cosas que no existan ya. Por último, la tercera de las estrategias que estaba planteando en la propuesta es una de tener nuestro propio radar. Esta la hemos utilizado con mucha frecuencia y con un notable éxito. El radar ayuda a segmentar nuestras áreas de interés. Hoy el mundo de la innovación es tremendamente amplio, están pasando cosas fascinantes, muy interesantes y es muy fácil dispersarse. Entonces un radar nos serviría primero a establecer tres o cuatro sectores en las cuales nos interese, cada uno sabe cuál es su negocio, en uno será más de social media y comunicación, otros eran nuevos materiales, otros eran wearables, internet de las cosas, big data, impresión 3D, biotecnología, alimentación, lo que sea. Entonces una vez que busca esos segmentos, establece tres capas. Una primera más lejana, que es estamos observando, el observatorio, vemos qué hay. Aquí lo que hay que hacer es un pequeño mapa de fuentes en el cual para seguir, empezar a rastrear, hay blogs, hay artículos, hay foros, hay publicaciones. Entonces monitorizando, y hay software que ayuda a monitorizar ese tipo de conversaciones, incluso cuentas de Twitter, influencers en LinkedIn, grupos en Facebook. Podemos estar viendo de qué hablan y cuáles son un poco los mapas de calor. No deberíamos quedarnos solo en observar. Lo bueno que tiene este sistema es que nos permite de forma ordenada, pues cada dos meses, cada tres meses, seleccionar alguno de los ítems y pasarlo más cerca, algo ya de laboratorio. Entonces, empezar a experimentar, a probar, a trastear, es lo que tiene un laboratorio, a entender cómo funcionan las cosas, a hacer experimentos de laboratorio. Del laboratorio surgirán criaturas de laboratorio, que a lo mejor más vale no enseñarlas y se quedarán en ese entorno, y eventualmente algo que podamos implementar o que podamos implantar. Cuando la organización se organiza de forma que puede estar explorando lo que está en la fase de observatorio, más lejana, y eventualmente seleccionando y empezando a explotar, encontramos esa ambidestreza corporativa que veíamos cuando estábamos viendo la rosa de los vientos. No tenemos una bola de cristal. No sabemos cómo va a ser el 2020 o el 2025. Y esto tiene que ver con, de cara a ver, esa capa de observatorio, cómo la articulamos. Pero sí que podemos proyectar de manera muy fiable tendencias demográficas y tendencias tecnológicas. Las proyecciones demográficas de cómo va a ser la demografía en España, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, esa sí que la conocemos muy bien. Y hay muchos datos suficientes. Sabemos que en muchos países lo que era una pirámide demográfica apunta a ser un auténtico seta, un champiñón demográfico. Es más, si no tenemos esos datos, también podemos fijarnos en otros países. Aquí he puesto el ejemplo de Estados Unidos, no porque sea especialmente un modelo, pero sí que hay un dicho en innovación que es que el futuro ya está aquí, solo que no está equitativamente distribuido. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el baby boom, los baby boomers, esa parte ancha de la población, se dio justo después de la Segunda Guerra Mundial. En España se dio aproximadamente 15 años después, en los años 60. En Latinoamérica, sé que en Colombia y México se ha sido más tarde, ha sido casi casi en los 80. Bueno, viendo cómo la pirámide demográfica y sus necesidades evolucionan, podemos vernos en el espejo demográfico de otro país. Hoy la sociedad americana, y hablo desde el punto de vista demográfico, se va a parecer mucho a la española dentro de 15 años, y a lo mejor a la colombiana dentro de 25. No significa que vayan más adelantados, pero significa que la demografía sigue sus pautas. Si esa foto demográfica de perfiles de edades y de necesidades la cruzamos con una curva tecnológica, y existen modelos para anticipar cuál va a ser el estado del arte de una tecnología, y este es el modelo genérico en el que todas las tecnologías recorren este ciclo. Lo harán más rápido o más corto, pero el pico de las expectativas, el valle de la desilusión y poco a poco cómo van llegando a la meseta de la productividad, por aquí pasó el vídeo, la televisión, el teléfono, el teléfono móvil, las redes sociales, la impresión 3D... Cualquier tecnología que haya pasado ya o que vaya a pasar se puede rastrear a lo largo de esta curva. Es muy fácil, en Google se busca Garner Hype Cycle y se va a encontrar algo como esto. Están mapeadas en esa curva con distintos plazos de madurez, a 3 años, a 5 años, a 7 años, algunas desaparecen antes de tiempo, algunas son sobrepuestas, son superadas por nuevas tecnologías emergentes, pero con un pequeño trabajo de investigación, y este trabajo es más de investigación que de inspiración, podemos encontrar una oportunidad en cuál va a ser la sociedad española o colombiana o argentina o griega o del país que sea, demográficamente dentro de 10 años y cuál será un poco el estado del arte de la tecnología. Y ahí, en esa intersección, posiblemente habrá una oportunidad de negocio para entonces, no para hoy, aunque si empezamos a prepararnos hoy llegaremos entonces en mejor condición que otros. Vistas un poco esas tres estrategias, repaso, la del océano azul, o te distingues o te extingues, el scamper en la cadena de valor y además la última, la del radar y la proyección de tendencias sociodemográficas, económicas y tecnológicas. Vamos a ver un poco cuáles son los desafíos a la hora de empezar esta aventura. Y vamos a ver un poco el ejemplo aquí, he querido representar a la gran empresa, a la gran corporación, como este luchador de Sumum, que tiene técnica, que tiene cultura, tradición, experiencia, creencias, valores, y ese pequeño innovador optimista que está dispuesto a plantarle desafío y está cargado de motivación y de entusiasmo. ¿Qué desafíos encuentra una empresa? Mirad, las empresas idealmente tienen un círculo operacional perfectamente establecido y cuanto más grandes, más definido está ese círculo operacional con modelos de calidad, con manuales, procedimientos, políticas, han seleccionado a las personas por ser perfiles estables, predecibles, con aversión al riesgo, han introducido metodologías para tener resultados, sobre todo si son cotizadas y tienen que reportarse a los accionistas, entonces tienen mecanismos muy racionales, muy medidos de prevención de riesgos laborales, de riesgos operacionales o financieros o de crédito, en el que hay departamentos especializados para cada una de las cosas. Sin embargo, el ciclo de la innovación es casi casi el opuesto, casi casi gira en sentido contrario. Lo que uno es planificación, el otro es intuición, es especialización, es pensamiento lateral, es experimentar, es networking, es arriesgar, es combinar, es no seguir siempre las reglas. Si estuviese equilibrado, encontraríamos como la inercia de la innovación propicia, acelera la transformación y las operaciones y la propia energía de las operaciones alimenta la innovación, estaríamos en un círculo virtuoso de retroalimentación. Por desgracia, no siempre es así. A menudo encontramos, y tendríamos, me gusta mucho la metáfora de la bicicleta, en el cual la rueda de atrás es la rueda de la tracción, es la rueda de las operaciones, es la que nos permite seguir avanzando, mantener el ritmo, y si llega una cuesta arriba, cambiamos de piñón y seguimos avanzando y seguimos progresando, y si llega una cuesta abajo, podemos ahorrar energía. Y la rueda de adelante es la de la innovación, la que nos permite anticipar las curvas del camino, nos permite elegir por dónde vamos. ¿Qué pasa si no nos están bien proporcionadas? Pues encontramos que en el mundo corporativo, a menudo, la rueda principal, la rueda de la tracción, está sobredimensionada, es enorme, es gigantesca, con un montón de platos y de piñones, permite adaptarse a las crisis, a los cambios, en cualquier momento, pero la rueda de la innovación es muy pequeñita. Y esto hace que veamos la curva, vemos la curva, pero no podemos maniobrar y vemos cómo acabamos cayendo por el barranco. Por otra parte, ¿qué ocurre en lo contrario? Una startup. Una startup tiene la rueda de la innovación muy grande, es flexible, es adaptable, escucha a sus clientes, no tiene lastres, no tiene legacies, puede realmente adaptarse a cualquier situación, pero sin embargo, su rueda de procedimientos, su rueda operacional es muy pequeñita, le falta potencia, le falta inercia, le falta máquina. Y a lo mejor, aunque puede entender perfectamente y puede adaptarse a la siguiente curva y puede leer el camino mejor que nadie, porque tiene esa rueda innovadora enorme, si llega un poco a una cuesta arriba financiera, operacional, no puede superarla, están ahí luchando y no acaba de tener la inercia o la estabilidad necesaria para superar. El equilibrio en el medio, dos ruedas más o menos equilibradas en cuanto a tamaño y que si os dais cuenta, al final, la rueda izquierda sería la del hemisferio izquierdo y la rueda derecha la del hemisferio derecho. La rueda delantera de la innovación sería la del hemisferio derecho donde reside la creatividad, residen los colores, la ideación, la espontaneidad, la cinestesia y sin embargo, la parte izquierda es la parte más racional, analítica, lógica, de inteligencia verbal y así. La neurociencia es otra de las grandes ciencias que están permitiéndonos entender mucho mejor cómo funciona el cerebro en el siglo XXI y deberíamos ser capaces de incorporar este equilibrio entre, una vez más, entre explorar con el hemisferio derecho y explotar con el hemisferio izquierdo estos equilibrios a nivel personal, a nivel corporativo y a nivel de proyectos. Por ir acabando, fijaros que al final han pasado, están pasando muchas cosas, la tecnología está dando un salto enorme, pero no pensemos siempre en la usabilidad. Al final, nuestro ADN no ha cambiado tanto, las personas, los seres humanos, seguimos teniendo emociones muy primitivas, muy sencillas, muy primarias y buscamos la usabilidad en herramientas como lo hemos hecho siempre. Me ha permitido este pequeño juego gráfico entre la herramienta que utilizamos hoy a diario y la primera herramienta que tuvo el ser humano, prácticamente la única que tenía para todas las cosas. Hoy tenemos un iPhone cada vez con más, un iPhone, un smartphone, cada vez para más funciones y fijaros qué curioso que después de 200.000 años de evolución o 300.000 años de evolución, hemos acabado casi casi los mismos materiales, en el silicio, el silicio que está en el corazón del hacha de Silex y en el teléfono móvil. Bajo esta nueva perspectiva, ¿qué pensáis sobre la innovación? Estas que hemos visto antes, estos logotipos, ¿os parece que son innovadores? ¿Os parece que el Segway era innovador? ¿Era nuevo? Desde luego aporta valor, desde luego no parece que mucho porque no ha triunfado. El iPad aportó novedad y aportó valor. El iPad 2 quizás ya aportó un poco más de valor pero ya fue incremental, ya no había mucha más novedad, aparte de otra cámara en el otro sitio. ¿Qué decir de Nespresso o Starbucks? Pues hemos visto cómo pudieron innovar en un commodity como es el mundo del café o IKEA en los muebles y construyeron su pequeño océano azul, aunque luego haya otros que les hayan seguido. Y si vemos pues Skype o Spotify, pues vemos cómo han supuesto una enorme disrupción en la industria de la música uno o de las comunicaciones. Plataformas como Amazon han reinventado el mundo del comercio, del comercio electrónico, de la impresión de libros y de la distribución de contenidos, que digamos de la Wikipedia. O ahí están estas nuevas plataformas colaborativas como Uber, BlaBlaCar, Airbnb, polémicas, por lo mismo, porque están haciendo saltar la cadena de valor de algunos negocios y con unas prácticas que son diferentes. Pues más o menos hasta aquí están mis 30 minutos de conversación sobre la estrategia, sobre cómo innovar, qué es innovar, para qué innovar, dónde innovar, cómo innovar. Y a partir de aquí pues vamos a dejaros unos minutos para que podáis preparar vuestras preguntas y estaré encantado de volver a veros en unos minutos. Hasta ahora, muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes nuevamente. Buenos días a los que estáis en Latinoamérica y hemos estado recogiendo las preguntas que siguen entrando y vamos a ver hasta cuántas podemos procesar en tiempo que tenemos disponible. Es interesante que os hagáis preguntas porque realmente la innovación tiene mucho más que ver con hacerse preguntas que con encontrar respuestas. No hay nada más nocivo como pensar que se sabe todo ya, que ya se tienen todas las respuestas para dejar de innovar. Uno de los mayores enemigos de la innovación es la experiencia, el exceso de experiencia. Cuando creemos que tenemos una respuesta rápida y automática para cada proceso y dejamos de preguntarnos qué pasaría si voy a explorar otros caminos, es muy difícil innovar. Por eso la diversidad en los equipos, diversidad de géneros, diversidad de edades, diversidad de experiencias ha ayudado mucho a activarlo. Pero vamos con las preguntas. La primera es de Omar. Omar se interesa por los errores más comunes cuando se implementa una práctica de innovación. Hay muchos, mucho tiene que ver con el porqué, el porqué se inicia esa innovación. Hay un dicho que es que quien tiene un porqué encuentra un cómo y ese porqué cada persona o cada organización o cada departamento tiene que saber por qué lo hace. ¿Lo hace para ganar más dinero? ¿Lo hace para ser más grande? ¿Lo hace para diferenciarse? ¿Lo hace para ser más eficiente? ¿Lo hace para sobrevivir? ¿Lo hace porque otros lo hacen? Entonces, si tienes ese porqué bien claro, es muy fácil ir alineando las estrategias. Si estamos innovando porque vemos que nuestra competencia se nos está comiendo, será una estrategia mucho más defensiva que una que estemos más creativos buscando realmente ese océano azul o hemos identificado una oportunidad o hemos buscado esa metodología de proyectar, es decir, cómo queremos o cómo estamos viendo que sea nuestra empresa dentro de diez años y entonces hacemos un arretro, un backcasting, hacemos un poco un camino a la inversa para ver qué pasos tenemos que dar en ese momento. Entonces, los errores tienen que ver mucho con las métricas, con qué vamos a medir y qué entendemos por progreso y tiene que ver un error fundamental es esperar resultados ciertos o esperar o haber vendido resultados ciertos. Es decir, porque vamos a invertir en innovación diez, vamos a recuperar treinta o no. Entonces, sí, pero si alguien ha entendido eso, por ejemplo, el director financiero, y eso tiene que ver con la pregunta que viene a continuación, está esperando esos resultados, probablemente pues tengamos un problema a la hora de explicarlo o acabamos haciendo las trampas con el solitario y con las métricas que estamos utilizando. Pero la gestación de expectativas, la generación de expectativas y cómo las gestionamos es un error de los más habituales. Omar también preguntaba, ¿cómo vender el valor de una innovación a un financiero? Bueno, pues el financiero lo que te va a decir es que lo que no son cuentas son cuentos y que lo que no es cash es cashondeo, en un dicho muy español. Y entonces, lo que habrá que establecerle cuáles son las métricas por las cuales se va a medir el resultado de esa innovación. Ojo, que no tiene que ser solamente mayores ingresos. Un financiero entiende muy bien el lenguaje del ahorro de costes. A un financiero hay que hablarle en su idioma, igual que a un tecnólogo en el suyo y a uno de marketing en el suyo. Entonces, si vamos contándole una serie de visiones muy creativas y tal, pues va a tener que decir, al final va a ir a la cuenta de resultados y decir esto, cómo impacta en un sentido u otro. Encontremos el lenguaje que entiende el financiero, pidámosle paciencia, pidámosle que la partida que nos asigne no espere un retorno, un return of investment, un ROI, un retorno sobre la inversión automático o inmediato bajo los mismos parámetros que tiene en otras industrias. Pero, desde luego, si le hablamos con un idioma que no entiende, difícilmente vamos a ponernos de acuerdo. Pensad eso, para ellos lo que no son cuentas son cuentos, así que tratemos de contabilizar y de hacer un accounting de lo que estamos obteniendo y de lo que estamos invirtiendo. Pablo pregunta, ¿cómo podemos detectar o parar un proceso de innovación antes de que nos lleve al fracaso? Bueno, primero me gustaría decir que la idea de fracaso en innovación deberíamos borrarla. La idea de fracaso, de fail, de mistake, no debería existir en un territorio de innovación, porque el fracaso es negativo, los fallos son negativos, los errores son negativos y nadie los quiere, nadie quiere convivir con ellos. Pero, sin embargo, cuando vemos esos resultados no esperados, ya le estamos quitando esa carga negativa. Y, sobre todo, cuando hemos extraído un aprendizaje de cómo no hacerlo la próxima vez, entonces ahí hay un valor también de cómo no, de un valor que se puede atrapar. Pensad un ejemplo que se utiliza mucho muy clásico, es el de Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica. Él siempre decía que había descubierto 999 formas de cómo no hacer una bombilla eléctrica. No eran 900 fracasos, porque nadie puede llevar a sus espaldas 900 fracasos, pero sí 999 aprendizajes, hasta que llegó... Claro, si en el 950 se hubiese parado, todavía seguiríamos usando velas. Pero, por eso, cómo etiquetamos las palabras tiene mucho que ver en cómo las gestionamos después. Así que, primero, borremos la idea de fracaso y, segundo, convergiendo más en la respuesta de Pablo, no vayamos demasiado lejos. Existe una de las principales habilidades a la hora de desarrollar un producto e incluso un servicio, es el prototipado. Prototipado rápido. Hacer un prototipo funcional es muy sencillo y cada vez más sencillo. En los ecosistemas de innovación típicos de Silicon Valley y de Israel dicen fail fast, fail soon, fail cheap. Si vas a fallar, hazlo rápido, hazlo pronto y hazlo barato. Entonces, pruebas, haces un pequeño modelo, un prototipo, lo pruebas con tu grupo, haces mejoras, que no funciona lo reinventas, que no funciona lo mejoras, si ves que no funciona de alguna forma lo tendrás que cambiar y vas a introducir aquellas mejoras hasta encontrar cuál es el resultado satisfactorio. Es muy difícil matar un proceso, un producto o un servicio después de nueve meses, después de haber invertido 300.000 euros, después de haberlo lanzado y que te digan sus clientes que no funciona, que es un desastre, que no lo quieren y no lo van a comprar. Eso es muy complicado de explicar a cualquiera. Sin embargo, has podido prototiparlo y has podido probarlo antes. En el mundo digital el prototipado es súper sencillo, se puede hacer con un Word, con un pequeño blog, con una plataforma de un mock-up online se puede hacer muy fácilmente, un Wordpress quería decir, se puede testar una idea, un concepto en Facebook, se puede hacer una pequeña campaña de prueba de preguntas y llegar a mucha gente sin barreras y hacerla muy segmentada y hacerla global o local, al contrario que unas entrevistas en el mundo analógico. Hacer un teaser en YouTube, hacerlo es gratis y subirlo sigue siendo gratis, se pueden probar los conceptos digitales. Si vamos al mundo analógico, hacer hoy un prototipo con la impresión 3D, una pieza única, es factible y bastante accesible y económico, no es como antes que había que hacer un molde y una matriz y una pieza de fundición y tal y por ahí va a ser muy complicado. Hoy este tipo de prototipos, de mock-ups, son fáciles, son económicos, son sencillos y nos van a decir si tienen viabilidad de funcionar o no y veremos cómo detectaremos ese aprendizaje, y ya no quiero hablar de fracaso, lo detectaremos antes de que sea demasiado tarde. Por favor, no nos enamoremos de las ideas, ideas. Hay muchas ideas que están condenadas a no ser nada. Si te enamoras de tu idea, es muy difícil que luego tengas que dejarla marchar. Esther pregunta cuál es para mí el proceso idóneo para extender la innovación. Yo puedo decir cuál es para mí, pero el que sea para mí no quiere decir que sea para ti o que no sea para otro. Insisto que depende mucho de los recursos, de las capacidades, incluso de las capacidades de si una persona está más orientada hacia el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Al final, entender que la innovación empieza, no es una línea recta, no es una respuesta a una pregunta, no es un camino, sino que empieza en forma, se representa con el funnel, con un embudo, y que en ese tránsito de la idea, la idea, la conceptualización, idea que puede haber venido de una intuición, de un estudio sistemático de los clientes, de una investigación de tendencias. Hay muchas formas de generar esa idea, de un proceso creativo, ex proceso dirigido hacia ese tema, pero al final tenemos esa parte de creatividad, de ideación, de conceptualización, que luego hay que pasarla por un filtro de validación, convertirla en un proyecto, y aquí hay que empezar ya a ponerle, casi un poco como pasar de la idea del PowerPoint al Excel, el proyecto, plazos, recursos, planificación, más de project management, más de cronogramas, de calendarios, ese proyecto convertirlo en un prototipo, que decíamos antes, un prototipo que sea más o menos funcional, más o menos que sea para mostrarlo, y testarlo, y probarlo, y validarlo, y pivotarlo si no es el caso, eventualmente ese prototipo se llama un MPV, mínimo producto viable, con ese podremos ir ya al mercado, o algunos posibles inversores, y luego al final ese producto final llevarlo al mercado, marketing, etc. En ese camino de idea, conceptualización, concepto, proyecto, prototipo, mínimo producto viable, producto o servicio, y marketing, y luego repetirlo, y llevarlo otra vez al mercado en lugar a empezar, es donde se mueren muchas de las ideas. Pero teniendo un poco, teniendo claro en qué fase estamos en cada momento, sobre todo no confundirnos, cuando estamos ideando no estamos viendo, no estamos calculando el retorno, cuando estamos en la fase de generación del concepto no estamos viendo los plazos, lo mismo que cuando estamos generando los plazos no estamos hablando del marketing, cuando estamos en la fase de proyecto, tener un poco definidos los distintos niveles, los distintos pasos, los distintos exagones en el proceso, para saber dónde estamos en cada uno, y utilizar las herramientas más adecuadas en cada caso. Espero haberte respondido. Si no, en cualquier caso, me dicen de la organización que os darán mi correo electrónico, y estaré encantado que sigamos esta conversación en el mundo online. Pablo pregunta, ¿cómo empezar a innovar en una empresa que no está acostumbrada? Y José Antonio pregunta por el tamaño ideal para accionar y gobernar la innovación. Empiezo por la de José Antonio y luego voy a la de Pablo. José Antonio, ¿el tamaño ideal para reaccionar? Pues mira, el tamaño, vemos mejores prácticas en todos los tamaños y peores prácticas en todos los tamaños. Hay empresas de dos personas, de cuatro personas, de dos, de tres, de cuatro, muy pequeñas, de pequeñas y muy pequeñas, de diminutas empresas o startups, que realmente cambian las reglas del juego y se juntan unos cuatro amigos en un garaje y te montan un Airbnb y es un modelo de negocio novedor y disruptivo y tienes en otro extremo empresas como he puesto el ejemplo de 3M, creo que tiene más de 100.000 empleados, los cuales pues volcados en la innovación de forma sistemática o General Electric, que lo está haciendo maravillosamente bien. Entonces, en casi cualquier industria vas a encontrar empresas que están en la vanguardia y no es un problema de tamaño, es un problema de foco, de management, de que desde arriba y desde abajo se entiende el valor de la innovación, que haya mecanismos para que los empleados puedan proponer sus nuevas ideas. A menudo, en la cadena de valor, los que mejor entienden cómo funciona ese eslabón son los que lo están haciendo. El operario de logística de un almacén entiende mejor que nadie cuál es la problemática que tiene con la carga y la descarga. No necesita que venga el consejero delegado de su empresa a decírselo. O la persona que está en el punto de venta, la dependienta de Zara que está en el punto de venta, entiende perfectamente qué es lo que le piden los clientes, qué es lo que no le piden o por qué le devuelven una prenda que tiene poca calidad o poco diseño. Los mecanismos de escucha para que esas decisiones vayan hacia arriba, se validen, bajen, suban, en fin, ese tipo de fontanería interna es mucho más relevante que pensar que es una empresa muy grande o demasiado grande o demasiado pequeña. Tradicionalmente, las más grandes son menos ágiles porque tardan más en tomar decisiones, pero también es verdad que cuando las toman, las toman con mucha más eficacia. Las pequeñas parecen más ágiles y también tienen menos inercia y a veces menos recursos para crear un gran impacto. En este caso, no creo que sea un tema de tamaño. Y volviendo a la pregunta que decía Pablo de cómo empezar a innovar en una empresa que no está acostumbrada, bueno pues una es, ahí le toca, le toca a alguien le va a tocar ser la oveja negra. El innovador es un elemento un poquito incómodo al principio de una empresa que no tenga esa cultura porque les va a sacar de la zona de confort, le va a explicar que lo que va bien se puede hacer mejor y va a ser el que va a estar diciendo, va a estar permanentemente avisando que hay cosas que no van bien. Va a tener que buscar ser cómplices. Innovar, se puede inventar en solitario, no se puede innovar en solitario. Entonces, cambiar un poco la cultura, empezar a crearse una serie de aliados hacia arriba, hacia abajo, de compañeros, esa sería el primer desafío. Es muy distinto si este desafío lo tiene un operario de fábrica, un comercial, un director comercial o alguien del consejo de administración o del comité de dirección que tiene más capacidad de hacer que ese mensaje llegue. Pero desde luego si tu comité de dirección, si el máximo órgano de la empresa está convencido de que son los mejores, de que lo hacen muy bien, de que no necesitan innovar y necesitan cambiar, pues probablemente en esa empresa sea muy difícil hacer que las cosas cambien porque se empeñe alguien desde abajo. Hasta aquí son las preguntas que tengo formuladas y hemos ido a imprimirme. Insisto que estaré encantado de recibir más preguntas a través de los contactos que os den en Lead Learning o a través de las redes sociales y continuar esta conversación en otro momento. Muchas gracias a todos por vuestro interés, por las preguntas, por la atención que habéis prestado y bienvenidos a la aventura de innovar. Gracias. 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 Gracias.